En Popurrí, encontrá las mejores ofertas de la semana en este local donde vas a encontrar una amplia variedad en artículos de regalería y para decorar tu casa. No te podés perder las grandes ofertas que tenemos para vos, donde vas a encontrar absolutamente todo lo que necesitas para quedar bien. Encontranos en Arturo Ilia 398 o bien llamanos al teléfono 3624-424539. Vení, te esperamos en Popurrí, aquí en Resistencia.